Muy bien chavales y caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy os voy a enseñar a como poder conseguir el acceso a la beta de Valorant Es muy fácil, simplemente hay que seguir estos pasos Si que es cierto que el tema de que toque es algo más complicado Pero bueno, si obviamente no participas o no linkeas tus cuentas o no te registras Pues obviamente no vas a poder conseguir la beta nunca Sin embargo, bueno, tendréis este enlace abajo en la descripción Simplemente le dais, os va a llevar hasta esta página Os dejará marcar dos opciones, que en este caso es crear una cuenta de Riot Game O iniciar sesión en una cuenta de Riot Game Yo como ya la tengo creada, pues simplemente le doy a iniciar sesión Me llevará a este, con su mate de contraseña, pongo por aquí la contraseña que tengo Y me llevaría, en este caso, al siguiente paso Lo pone por aquí, Valorant, un shooter táctico 5 vs 5 basado en personajes Ya casi está, estoy en la beta, le damos a comprobar estado Por cierto, las betas se podrán conseguir el día 3 y el día 7 Es decir, hoy día 3 se pueden conseguir las betas en los canales oficiales que ellos han dicho En este caso, en mi canal es uno de los que, bueno, pues agraciados De los que hemos tenido esa suerte de poder participar en la alfa cerrada Y en este caso, pues me han dado acceso a poder dar estos Twitch Drops Estos accesos, etc, ¿vale? Siempre y cuando se vea el directo En este caso, simplemente con ver el directo mío Hoy día 3 o el día 7 se conseguirán esas betas O mejor dicho, esos accesos, ¿vale? Paso 1, vinculad las cuentas de Riot y Twitch Muy fácil, le damos aquí, vinculamos las cuentas La que te acabas de crear o si ya tenías una Simplemente la vinculas a Twitch y listo Paso 2, ved retransmisiones de Valorant Es decir, ver directos en los canales oficiales Oficiales donde se ha dicho previamente Que se puede ver para, en este caso, dar acceso a betas En este caso, yo como he dicho, soy uno de esos agraciados Tendréis abajo el nombre de mi canal No puedo poner el link por si acaso, ¿vale? Mi canal de Twitch es Caramelo barra baja ninja Repito, Caramelo barra baja ninja ¿Vale? Todo junto Y tercer lugar, descargar y jugar Aquí te puedes descargar el juego Pero como he dicho, si no tienes este acceso No podrás jugar Aún así, Caramelo, he conseguido la beta gracias a ti O mejor dicho, he conseguido el acceso gracias a ti En el directo de hoy, por ejemplo Pero no puedo jugar, ¿por qué? Porque aunque tengas acceso a la beta Tendrás que esperar hasta el día 7 para conseguirlo ¿Vale? Tal cual Vamos a dejar por aquí este video Esto ha sido un video bastante rápido Pero eficaz Así que lo he dicho Estos son los tres pasos que tenéis que hacer Y simplemente esperar ¿Vale? Esperad y tened suerte en este caso En los directos que veáis y tal y cual Porque han dicho que va a haber tanta cantidad de case por directos O case por regiones Y lo he dicho Aún en esa de la ciencia cierta Cuántos de vosotros podréis jugar ¿Vale? Porque obviamente es una beta Es una beta, en este caso, obviamente, cerrada Porque si no, pues todo el mundo podría participar Pero bueno, es un primer testeo En fin, mi gente Ahora es que sí Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente videito Adiós